Por ejemplo, usted ha tenido bastante información sobre el cóndor de la selva, y entonces le dedica un artículo de 37 renglones. Pero usted no ha tenido, si no, escasa información sobre el plumaje del grado de ajiseco, y le dedica tres renglones, ¿no? Entonces, la gran extensión de un artículo no se corresponde necesariamente con la importancia o la principalía del asunto que es materia del artículo, ¿no? Yo tengo un libro titulado Arte y Ciencia de la Gallística. Por eso mencioné lo del plumaje del gallo ajiseco, porque ahí en este libro mío hay una definición pormenorizada del plumaje del gallo ajiseco, que no tiene tres líneas, ¿no? Pero como usted desconocía ese plumaje, cuando se trata de otro plumaje que usted sí conoce, entonces usted habla, ¿no?, de todo lo que contiene ese plumaje, de qué color son las remiges, ¿no?, qué cosa tiene la golilla, y de qué color son los cairenes, ¿no? Entonces, pero es que usted está informado. Pero cuando no está informado, entonces usted, como hace la academia, la academia también define muy mal el ajiseco, ¿no es cierto?, gallo oscuro, brillante, ese es un disparate. Pero, por eso le digo, depende del caudal de información que uno tenga, si usted tiene una pequeña información, va a resultar de una definición de tres líneas. Volviendo a los plumajes relacionados con los gallos de pelea, y vuelvo a esto porque es un tema que yo conozco. La persona que ve ahí la palabra ajiseco, con toda justicia puede preguntarse, ¿por qué no está la palabra Carmelo? Si ni siquiera por el relato Valdelomariano, no, el caballero Carmelo. Entonces, vea usted, si usted me define lo que es el ajiseco, defina también por lo que es el Carmelo. Y si usted define lo que es el Carmelo, entonces tendrá que definir, y viene acá una larga lista de plumajes que se usan aquí, o sea, no son plumajes, digamos, porque eso tiene otra terminología en otros países, pero son plumajes nuestros que habría que definir en cada caso qué cosas se flordeaba, el gallo manzanilla, el blanco mantequilla, el malatobo, el casilí, el negro venturí. ¡Uy, uy, uy! Pero si lo mismo va, porque si usted ha puesto ya el ajiseco, por lo menos ponga diez más, pues. Entonces se le complica el asunto porque usted tendrá que enterarse de toda la cuestión de gallística, la terminología gallística solamente respecto al plumaje.